Eso ya me mandaron una primera parte que apenas está llegando y también creo que la Fundación Panamex nos va a apoyar con otra partecita y lo vamos a acabar. ¿Se siguió a vender una investigación de recursos en este... ¿Se siguen investigaciones por los acuerdos de recursos? Sí, claro, todo eso está en la Contraloría y en el Superior, eso está, digamos, en el terreno de las áreas correspondientes para que todo quede transparente. Yo hice un corte a partir de que ya no tocó nosotros, pero... ¿Habrá alguna idea, señor, cálmate, de quien se trate, de quien sea responsable ahí en la Junta del CIO? Quien sea, quien sea. Es un tema institucional, no es un tema de personas. Es un tema institucional en las instancias, la Autoría Superior, la Autoría Superior y la Contraloría. Tiene que ser su choco. Y no hay manera de que se quede en los datos que se encuentran.